El Real Zaragoza ha vuelto este miércoles a los entrenamientos tras la victoria ante el Ebro en un partido que sembró dudas entre los de Luis Milla y que se resolvió con un gol de Manu Lanzarote que volvía a vestirse con la blanquilla. Más allá del resultado, el conjunto zaragocista dejaba una pobre imagen que mucho deberá mejorar antes del comienzo de la competición el próximo 22 de agosto. Por su parte, hombres llamados a ser importantes como Zapatero Cani, que no participaron en el penúltimo choque de pretemporada ante el Ebro, este miércoles sí se han ejercitado junto al grupo. La última prueba antes del arranque liguero ante el UCAM de Murcia será este sábado frente al Eibar en el trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra que se disfruta en la Romareda desde las 9 de la noche.